¿Cómo están? Si quieren preguntarme algo mientras están registrando para, pues un poco ir comentando afuera, así cascareando, como se dice porque a las 10 en punto Hora de México empezaremos Ah, pues muchas felicidades Robert Harkett por tu cumpleaños, un abrazote hasta Playa del Carmen Que la pasen muy bien Buenas noches a todos, bienvenidos Ahí vamos, poquito a poco Este, o sea, vamos bien Va a estar bien la asistencia No pude hacer la ticam ayer porque viajé a las 9 y media de la noche ahora de la Ciudad de México hacia, no más este copetillo ahí que me queda Ya no me puedo peinar como Peña Nieto Hacia un copetillo, me queda un pinche copetillo ya casi de hueso Este, tuve que viajar ayer en la noche llegué casi a la media noche a la Ciudad de México 11 y media de aquí 10 y media de aquí, 12 y media de la Ciudad de México y este, el otro día fui a cenar el hoy empecé temprano mañana regreso a la Ciudad de México sí tengo tratado de teología de Michel Onfray pero no lo vendo, es el mío y todavía no he decidido deshacerme de los textos de Michel Onfray cómo va mi libro, no va, está detenido no le he metido ni una cuartilla más no me da el cuero tengo tantas cosas que hacer voy a hacer un, voy a hacer un, les voy a adelantar les voy a adelantar eh, no más me apeñé, ando cansado les voy a adelantar voy a hacer un documento este, con todo lo que he estado haciendo de la presentación de Pemex que es muy contundente no, hasta el más gobiernista se queda calladito con la presentación que hago con los datos tanto contundentes de la situación de Pemex como con los elementos históricos entonces voy a hacer algo lo voy a subir a la red para que todo el mundo lo use lo use como un instrumento de convencimiento de difusión como se suspendió mi visita a la Universidad Autónoma de Nuevo León el día de mañana aprovecharé ahora sí que descansaré haciendo adobes aprovecharé tengo dos cosas que hacer una no se las voy a platicar eso hasta que lo tenga les comentaré y la otra es este documento que sí me interesa mucho para que los comités de defensa de petróleo empiecen a a usarlo para para platicar con la gente para convencer para darle a conocer la verdadera situación de Petróleos Mexicanos porque es es muy contundente muy muy fuerte el documento la verdad es que este no, no he leído ese de Char me lo han comentado mucho yo tengo mis reservas sobre el libro no debo ser prejuicioso porque no lo he leído pero tengo mis reservas no, no lo tengo jeje, gracias no, no es que me bañé me corté el cabello me corté el cabello ya me rasuré ya tenía la pinche barba que parecía yo de los de Sissy Top este entonces ya ya traigo cabello como debe ser ya me rasuré ya me cortaron la recortaron la barba entonces ya ya me veo menos este menos pior buenas noches a todos estamos a 5 minutos el que espera desespera y con demasiada anticipación el vínculo hoy 10 minutos antes pero bueno vamos esperando a las 10 en punto porque sería incorrecto ¿no? estuvo en la entrevista ah, ¿cómo estás? Padriz ah, pues tú eres el compañero si me hace que tú eres el compañero hubo un compañero en Cortázar Cortázar no, Cortázar este Guanajuato que me cooperó 500 pesos ahí estuvo toda la entrevista si me hace que fuiste tú Magolic 41 muchas gracias muy generoso de tu parte pero te voy a mandar el libro de Mark Twain tienes que mandarme los datos para enviártelo a tu domicilio ya no me lo paga ya ya me viste más que que lo que costaba Black Sabbath o Deep Purple los dos en su momento yo era llanos o nada ni la sombra lo que fueron no, pero ya lo tenía muy no, además que Melena a ver si ya me estoy quedando sin pelo ya no tengo copete ya no tengo pelo acá atrás este bonito me voy a ver yo acá con Melena no, ya estaba muy descuidado cabello estoy en Hermosillo Hermosillo, Sonora muy contento saludos a Nueva York preciosa ciudad que además buena parte de esa ciudad fue construida con petróleo mexicano con dinero sagrado del petróleo mexicano unas cosas realmente terribles nos la deben esa ciudad como nos deben muchas ciudades de Europa con la plata mexicana y luego con el petróleo mexicano pero hermosa ciudad Nueva York sin duda buena plática si me gustó mucho estuve muy contento estoy teniendo unas jornadas muy exitosas muy motivantes la verdad pues inviten a Nueva York yo voy a la primer provocación es encantadora allá en Nueva York platicar con la comunidad de mexicanos fui a Las Vegas a plantearles cómo está la cosa del petróleo muy bien muy bien sobre todo que abran que logren espacios en radio de habla hispana para llegar a la comunidad mexicana muy importante como pasó en Las Vegas allá con mi gran amigo ya Cuauhtémoc espero vaya a su hijo muy bien hombre generosísimo Cuauhtémoc y su hijo tiene cáncer chiquito 11 años ahí lo están tratando yo espero que vaya bien muy bien Puebla va levantándose muy bien muy bien felicidades compañeros en Puebla y no no me quita el sueño el café no hombre al contrario no al contrario no me da sueño pero no me lo quita lo único que me quita el sueño es dormir pues ahí vamos poquitos pero seguros poquitos relativos 350 ahí va muy bien y en 3 minutitos empezamos estén los que estén esta TweetCam de hoy en la noche saludos Miguel muy padre la pasión en Las Vegas súper compañero súper cuadros generosos muy contento muy contento estuve allá uy saludos de Colombia la hermosa Colombia hola Lili ¿cómo estás? estuve ahí con tu amigota este en Guanajuato muy muy contento estuve también en Guanajuato qué buenas jornadas qué buenas jornadas estoy teniendo y Colombia hermosa es realmente bella Colombia exacto lo que es el sueño son las reformas exactamente faltan dos minutitos vamos esperando que todo el mundo saludos desde Oaxaca Oaxaca tengo que ir a Oaxaca Oaxaca es un pueblo bravo ahí está el magisterio pueblo de lucha debo ir este se traba un poco bueno pues así está el internet que le vamos a hacer saludos desde Nuevo México Nuevo México pues grave que le dieron la libertad al profesor saludos de Torreón saludos un abrazote estuve ahí en la laguna en Torreón estuve mi amigota me llevó unas nueces buenísimas que hacen por allá riquísimas aunque me hubiera gustado que me dara las de cubierta chocolate esas las garapiñadas y otras especiales que sí me llevó son mis favoritas muy bien siento el ánimo en el norte estupenda reunión aquí en la unison a un minuto de empezar a un minuto de empezar iba a ir a Tamaulipas la próxima semana si mal no recuerdo y se canceló están los compañeros muy metidos a Nuevo Laredo iba muy metidos en las movilizaciones del magisterio y de plano me dijeron que no estaban pudiendo armar las cosas saludos a Pachuca he ido estuve en Tulancingo todavía no voy a Pachuca y a la Universidad Autónoma de Hidalgo menos ahí la Sosa Nostra tiene el controlazo no ha permitido mi entrada ¿cómo están? muy buenas noches empezamos con 430 y seguro irá aumentando San Mateo Tenco se supone que iría este sábado pero el dirigente voy invitado por el PRD y el dirigente tuvo al parecer un problema familiar y no estoy cierto de que se vaya a mantener mi visita a San Mateo Tenco quizás se tenga que reprogramar a Gilotepec si voy el sábado a las 4 de la tarde me parece que es en la plaza en el Zócalo de Gilotepec ya no sé si es 4 o 5 no me acuerdo en este momento pero una disculpa si me veo cansado no necesito descansar si no igual no valiendo madre este ¿cómo están? muy buenas noches primero les presumo que buenas jornadas he tenido esta semana un super equipo en Guanajuato Guanajuato capital una extraordinaria reunión en la plaza de San Roque muchos jóvenes se formó el comité de defensa del petróleo muy contento luego pasé a Cortázar yo pensaba que era una charla muy buena porque la hora era muy temprano a las 10 de la mañana una entrevista larga de una hora de televisión muy buena no se la pierdan la próxima semana en Cablecom Cablecom creo que se llama muy muy buena charla muy prolífica sobre los datos sobre Pemex luego te bloqueé en Twitter Mayayim ya te desbloquearé no sé por qué alguna barbaridad habrás hecho de repente ahí son confusos los mensajes y creo que están diciendo alguna barbaridad pero si me recuerdas a ver si no lo anoto y te desbloqueo porque la otra vez quise desbloquear a alguien así sobre la marcha hice una barbaridad y no sé en qué acabó todo el tema bueno les decía estuve en Cortázar qué bonito centro de cultura lo hizo un panista pero no era quien honor merece era una escuela antigua me dicen hubo controversia pero es muy bonito estoy viendo las marchas en la Ciudad de México multitudinarias del magisterio siguen con mucha fuerza hay la insistencia que parece que levantan yo no lo sé no tengo información tiene una presión enorme y es mucho pedirle al magisterio que ellos se mantengan firmes y no estemos nosotros levantando otros frentes no estemos nosotros generando otras protestas toda la presión y los intentos de represión son sobre el magisterio la verdad es que en eso tenemos que ser conscientes de que no podemos dejarles toda la carga que tendríamos que haber ya abierto otros frentes si yo tuviera ya la organización de estructura popular que allá anda pero no se articula todavía pues ya habría yo convocado a otras manifestaciones que le quitaran sin duda presión al magisterio porque está haciendo enorme la presión en fin luego fui a la UAM ayer actazo en mi alma mater por fin en la Plaza Roja largo muy bien una profesora y margarita con datos muy fuertes sobre CFE los muchachos muy bien muy contento me acompañó Rosendo Marín estuvimos muy muy este muy motivados de la respuesta de los estudiantes en la UAM es Caposalco y hoy yo sabía que la Universidad de Sonora no me quedaría mal y fue un super evento el auditorio resultó evidentemente insuficiente nos tuvimos que salir al exterior del local y muy buena charla muy buena participación ahí les falló a los compañeros del comité de formación del comité de defensa del petróleo que ya está formado y entonces invitar a más compañeros y compañeras ahí para que se integraran pero ya el regidor José Aro va a retomar el tema que ha hecho un extraordinario trabajo el regidor del PT por Hermosillo tuvo una tuve cinco o seis entrevistas de radio de 20 minutos promedio con mucho impacto en los medios por la información que traigo es muy sólida la verdad es que va avanzando muy bien lo de los comités de defensa yo les decía ya di un pasito más o un pasote la verdad yo les decía hoy particularmente en la Universidad de Sonora que Andrés Manuel nos convocó este domingo y luego pues venga dentro de 15 días ni que fuéramos aboneros venga mañana venga pasado eso no se puede estar posponiendo una decisión tan importante como es el tema de la desobediencia civil o las medidas de protesta que se vayan a seguir mira me pregunta alguien que si este que si ¿cómo se llama? si te voy a desbloquear Mayajim o Mayajim no te preocupes pero les decía Universal hizo una grilla ahí con una columna que tienen que se llama bajo reserva como los trascendidos del milenio diciendo que Andrés Manuel no me había dejado subir al templete que habían estado este mi porra presionó gritando que no roña al templete y que no me habían dejado subir y que además se había desmarcado de mí y que había dicho que no a los radicales y no sé cuántas cosas puras mentiras e insidias yo no intenté nunca subir al templete como le consta a la gente que acudió al mitin yo llegué al frente ahí estuve efectivamente hubo una presión muy grande de un sector muy grande de la asistencia al mitin planteando que yo subiera al templete se hicieron los locos eso es real pero yo nunca intenté subir al templete nunca me acerqué a decir oigan porque además yo supongo que no me habrían hecho la majadería de no dejarme subir pero yo no me iba a arriesgar a que me hicieran o no si no soy invitado no voy y yo abajo y valgo lo mismo como lo he dicho abajo que arriba luego el tipejo ese vendido de Ricardo Alemán que era un pillo majadería o sea que como decía Gandhi primero se burlan luego te atacan luego ya ganaste yo creo que vamos muy bien están empezando a soltar sus perros en contra del trabajo que venimos desarrollando yo no tengo ninguna diferencia con Andrés Manuel si él está de sectario pues es un problema si él no está siendo unitario pues tendrá que serlo pero además yo no voy a estar esperando a que me dé autorización Andrés Manuel para ir a levantar la lucha de la gente si él de este domingo en 8 el 22 creo que es la marcha donde iré también pues sigue sin convocar a algo puntual pues yo voy a insistir en la desobediencia voy a levantar la organización de los comités de defensa del petróleo en todo el país y voy a tratar de lograr con organizaciones sindicales sociales civiles partidos de todo tipo pues una convocatoria puntual en este sentido este más le voy a pedir al partido del trabajo que quiero en la próxima reunión de la comisión ejecutiva plantearles lo que yo estoy pensando le voy a plantear pues a Movimiento Ciudadano se lo voy a plantear al PRD junto con los compañeros de ánimo se lo voy a plantear a Morena porque esta lucha no es de alguien en especial no es una persona ni de un partido ni de un movimiento es el pueblo de México como ya dije los priistas del nacionalismo revolucionario caben los panistas patriotas caben PRD PT Movimiento Ciudadano Morena todos hombres y mujeres sin partido hoy unos jóvenes formados aquí en la Universidad de Sonora llegaron con un buen discurso pero con una cosa sectaria los partidos no sirven o sea esta posición aparentemente radical y digo aparentemente porque en realidad necesitamos este articular un movimiento donde no podemos estar poniéndonos por encima diciendo quien entra y quien no entra en esta lucha caben todos ya dije que hasta los canallas caben siempre y cuando se comprometan a parar la entrega de Pemex y del petróleo ya vieron pararon lo del IVA en alimentos y medicinas no por no por una cosa en especial fueron muchas el magisterio que está presionando con todo la movilización del domingo la posición de Beltrones no la puedes minimizar Beltrones jugó un papel muy fuerte porque es Salinas porque es un sector fuerte del PRI que dijo oiga ahí nos viene estamos abriendo un frente más y ya no aguantamos la presión de los frentes que traemos es una barbaridad del petróleo más del IVA es suicida iba a generarse una situación muy delicada los vendepatrias no caben sí o sea los vendepatrias no caben los traidores a la patria no caben pero esos son los que están desde el poder porque hay unos mareados como tú Ulibe más 05 que andan ahí de genuflexos con el poder y no saben que están en contra de sus propios intereses bueno ya los trataremos de iluminar de ilustrar de concienzar pero hay desde el poder esos no esos desde los medios los que tienen influencia no los trabajadores no los reporteros de a pie los locutores los representantes populares los gobernantes desde el alcalde hasta diputados locales gobernadores el gobierno federal que estén a favor de la privatización del tema son los traidores a la patria eso así está ni siquiera vendepatrias traidores a la patria entonces el próximo 15 concretamente a las 11 de la mañana acompáñenos al monumento a la revolución se va a hacer un pronunciamiento muy importante queremos que ahí nos acompañe de veras será muy importante y vamos a convocar prensa porque va a ser un yo creo que va a ser un par de aguas este por otro lado vamos a estoy viendo un recado y ya lo voy a responder después en la noche estamos convocando a repudiar a todos los gobernantes traidores a la patria Peña Nieto es el principal yo voy a ir al Zócalo y ahí me enteré con todo mundo y ahí seguro habremos muchísimos que le vamos a decir su precio a Peña Nieto a la hora del grito hay que plantear que no vayamos la ceremonia se va a hacer con nosotros o sin nosotros mejor estar ahí y reclamar con firmeza lo que es nuestro derecho creo que hay que ir y llevarlo a cabo existe el riesgo que a mí no me dejen entrar al Zócalo existe el riesgo yo tomaré video de todo eso si no me dejan entrar es mi derecho no me faltaba que no pueda ir yo al Zócalo ir así sin nada sin nada ningún sonido te sirve ahí es demasiado el ruido o sea me apuro con mi puro valor y mi determinación y ahí vamos a coincidir muchísimos miles que vamos a ir a repudiar a Peña Nieto al Zócalo al Zócalo al Zócalo si es cierto que el magisterio se va si se va a Dolores Hidalgo también ya veremos ya veremos qué hacemos yo creo que en todos los lugares del país todo el mundo debe repudiar a los gobernadores que están apoyando la traición a la patria que significa el tema de la reforma petrolera yo los convoco a ello y los convoco que en la mañana los que no puedan acompañarnos al monumento a la revolución asistan a las asambleas de Morena y traten de convencer ahí a la gente de que nos vayamos por la desobediencia civil absoluta de parar todo para que todo se mueva y de que Andrés Manuel se aplique que plantee una posición seria tiene una responsabilidad muy grande como líder del movimiento más importante de oposición en México hoy todavía sigue siéndolo pero tiene que estar a la altura de las circunstancias y honrar esta situación aquí me distrae mucho porque hay demasiada gente y además no me gusta cuando pasa alguien atrás de mí no me gusta o sea no estoy digo estoy en un hotel es un lugar seguro pero es de las pocas que tengo siempre la antena parada más vieron que mataron a dos diputados del PRDM que terrible a un diputado en Oaxaca que era alcalde electo a tiros en una taquería y a un diputado de Michoacán a machetazos que miserables no solo lo asesinan sino a machetazos que forma más canalla de atentar contra la vida de un ser humano verdaderamente brutal verdaderamente lamentable y ese asunto va a quedar impune mientras no corramos a estos que desgobiernan el país estoy viendo ahí la cámara de deputados sola quien sabe que parece que hubo ahí a punto de agarrarse a golpes a alguien este si a punto de agarrarse a golpes a alguien en un salón casi vacío en la cámara a zaparrancho en plena sesión dice aquí quien sabe que fue ahí me irán comentando fíjense como se boba uno con la televisión estoy con un ojo al gato y otro al garabato pero en fin azcapotzalco así es mujer así se escribe lo han simplificado para que la gente no cometa faltas de ortografía pero es TZ es una palabra náhuatl permítanme compartirles sean pacientes que no leen entonces yo les leo ya están como los niños antes de dormir tengo aquí el libro de batalla la dictadura de Flores Magón que ya casi lo termino también terminé el de veneros del diablo que fuerte antes de leer déjenme les comparto hay una escena un relato todos son relatos reales de como las petroleras extranjeras en México lo que hicieron fue los pozos más rentables que tuvieron no fue lo que les concesionó el gobierno de Porfirio Díaz sino fueron terrenos de particulares que las petroleras se hicieron de ellas sin comprarlos o sea le rentaban a la gente los terrenos por una bicoca sacaban el petróleo millones y millones y millones de barriles de petróleo y no solo no le dan a la gente regalías a veces le dan unas rentas miserables una mujer muere doña encarnación tiene tres hijos este el tipo el que se enamora se va luego tiene otros tres hijos el tipo se vuelve ese también se le va sola saca a los hijos adelante con mucho esfuerzo compra su terreno en Amatlán que fue uno de los pozos el de Casiano siete me parece que es de los más más rentables de las petroleras le dieron millones de 500 millones de dólares una cosa así le pagaron 1500 pesos en 10 años y encima murió ciega pobre con sus hijos en la pobreza más brutal la verdad es que fue verdaderamente infame pero ese es uno de muchísimos casos hay documentados como asesinaban gente con guardias blancas los secuestraban los obligaban a firmar supuestos arrendamientos y eran compras por bicocas no 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 es un los veneros del diablo de García Granados es todo mundo debería leerlo es verdaderamente bárbaro el saqueo la burla a la ley la burla al Estado Mexicano la burla a los derechos de pobres de pueblos pobres de indígenas solo dos personas que eran adineradas de haciendas de la región pudieron contra las petroleras y aún así les dieron tres centavos de regalías por cada barril que sacaron tres centavos eran mínimo cinco según la ley les dieron tres centavos y siempre escamoteándoles la mayoría de las regalías que realmente les correspondían un robo han despoblado la verdad es que se hicieron millonarias con asesinando robando engañando atropellando a la gente de una manera brutal y despiadada deben leerlo los veneros del diablo García Granados es un libro de 1941 yo lo tengo por supuesto no lo vendo podrán entender que no lo vendo en este momento por lo menos y este casi lo termino ya de batalla la dictadura de los Flores Magón les voy a leer un articulito es muy pequeño son dos cuartillas y media se llama verdades del mundo y el imparcial ambos eran periódicos oficialistas y los combatían los Flores Magón dice la verdad nunca puede vivir oculta las conciencias más torcidas y las más perversas por más que les repugne tienen momentos lúcidos y comprenden la verdad a nadie se le escapa que la empresa de el mundo y el imparcial es una empresa creada para deslocar la verdad y hacer de la razón un objeto de juegos malabares sin embargo esa empresa pone en su ridículo almanaque pensamientos como este antes que la riqueza antes que la fuerza antes que cualquier otro elemento capaz de hacer desarrollar una nación entre las naciones del mundo un pueblo debe procurarse la justicia no puede haber honor ni es posible la libertad en los pueblos en donde no se sobrepone la justicia a todo esta inmensa verdad dicen los Flores Magón que nosotros palpamos porque no somos libres en virtud de que no sobreponerse la justicia a todo ya lo hemos dicho hasta el cansancio y nos felicitamos de que la empresa semioficial convenga con nosotros en nuestras afirmaciones de que somos esclavos solo cuando se demuestre que hay justicia en nuestra patria podemos declarar que somos fuertes que somos ricos que tenemos honor en una palabra que somos libres mientras tanto bueno sería no dormirse sino luchar por conquistarla a no ser que prefiramos vivir nuestra miseria y nuestra debilidad espoliados perpetuamente por el acicate del soldado después trae el mismo ridículo almanaque otra verdad que es al mismo tiempo una revelación todas las revoluciones intestinas que se han desarrollado en este siglo en nuestro país han tenido por causa principal la desnivelación en los presupuestos la próxima revolución si la hay solo puede tener por causa la falta de justicia y esa fue la revolución de 1910 fíjense en un almanaque de un periódico semioficial en efecto sin justicia el pueblo vive oprimido sin ella no puede ejercitar ningún derecho y las leyes más liberales son letra muerta como acontece entre nosotros naturalmente que sin justicia no puede haber libertad como vimos en el primer pensamiento y hay que tener en cuenta que los pueblos se cansan de ser esclavos y rompen sus cadenas derrocando tiranos porque es un hecho que la indignación popular se traduce en formidables explosiones para evitar esas explosiones menesteres que haya justicia la misma empresa semioficial así lo comprende también trae el almanaque otra verdad que imprudentemente prohija como imprudentemente prohijó las dos anteriores el periodismo es como esos temibles venenos en la medicina que constituyen al mismo tiempo sus grandes recursos manejado por hombres de buena fe salva a las sociedades de lo contrario las intoxica como es bien sabido en el periodismo periodismo semioficial no abunda por cierto a la buena fe pero ni siquiera se emplea esa virtud en doces homeopácticas el periodismo oficioso intoxica a las sociedades porque pervierte la opinión pública haciendo creer que la más absoluta de las monarquías es una república democrática porque colaborando con los déspotas abate el espíritu público tachando de antipatriótica de inmoral y de disolvente toda manifestación meramente democrática porque afemina era a finales del siglo XIX y eran muy machistas porque afemina a los ciudadanos orillándolos a practicar el servilismo y la adulación que es el incienso de los tiranos porque hace perder el amor a la patria para adorar al poderoso porque caminando el país a la ruina pretende hacer creer que progresa porque estimula el desprecio para el pueblo acusándolo de ignorante perezoso etcétera etcétera sin decir que el gobierno es el causante de tanta miseria porque se ha preocupado más de permanecer en el poder gastando sus energías en asegurar el puesto que de educar a las masas considerando que las masas ilustradas saben ejercitar sus derechos de todo lo anterior se desprende que la empresa del mundo y el imparcial se ha portado como el más furibundo oposicionista solo que le ha sucedido lo que a los alacranes se ha intoxicado con su mismo veneno ¿qué tal? esto fue escrito el 7 de marzo de 1901 el 7 de marzo de 1901 fíjense que brillantes eran los Flores Magón que tipos más valientes 10 años antes de la revolución denunciando a Porfirio Díaz poniéndolo en evidencia plantándole secundilidad sufriendo la represión los encarcelamientos atropellos sin fin Ricardo Flores Magón murió en la cárcel años en la cárcel en Estados Unidos y la tarde previa a su liberación fue asesinado por un guardia forcado por un guardia del penal en Estados Unidos que vida más trágica y que hombre más consecuente como él mismo lo decía podrán decir aquí yace un loco quienes me han querido aquí yace un no aquí yace un soñador quienes me han querido aquí yace un loco mis adversarios pero no podrán decir aquí yace un cobarde qué tipo más extraordinario igual que su hermano Ricardo y su hermano Enrique te tengo que volver a conseguir el libro ese que vendí no me canso de quejarme de entrevista a Enrique Flores Magón combatimos a la tiranía entonces sigue siendo vigente sigue siendo este válido todo lo que planteaban les compartía creo que la vez pasada que en su programa del programa en su programa del Partido Liberal Mexicano planteaban los Flores Magón por ejemplo que todos los políticos que se han enriquecido al cobijo del poder se les fueran quitados los bienes mal habidos y se pusieran al servicio del pueblo claro que eso deberíamos hacer claro que eso deberíamos realizar entonces yo creo imagínense la casa de 20 millones de García Luna hacer una escuela ahí le hacíamos una limpia primero y luego este ahí está un trolebus diciendo que era un hombre miserable de los Flores Magón ya quisieras tener los huevos de los Flores Magón tipejo entonces les decía yo hay trole buses que francamente no hay que hacerles caso pero de repente hay que darles un sopapo porque son verdaderamente unos canallitos entonces les decía yo que gente más extraordinaria comprometida luchando con una virilidad bárbara sufriendo persecución cárcel tortura porque fueron realmente atropellados de forma bárbara por el régimen de Porfirio Díaz y se mantuvieron en sus 13 todo el tiempo fueron hombres de una consecuencia y de una firmeza extraordinaria particularmente Ricardo y les digo todo lo que ahí se plantea les podría leer montones de cosas de este libro maravilloso que estoy ya a punto de terminar ya voy en la 233 y llega a la 254 ya lo terminé inclusive me preocupa porque terminé el de los veneros del diablo terminé este los Flores Magón y no traigo otro libro entonces bueno pues ya a ver que leo la mañana de mañana volviendo al tema 15 de septiembre 11 de la mañana nos vemos en el monumento a la revolución habrá un pronunciamiento muy importante de ánimo de la asamblea nacional por la independencia de México un llamado a la unidad pero un llamado a la unidad en la acción en la lucha en la tarea puntual en defensa de Pemex y del petróleo la noche a los zócalos de nuestras ciudades de nuestras poblaciones de nuestros lugares a repudiar a las autoridades vendepatrias traidores a la patria de nuestro país y pues el 22 nos veremos allá en la marcha a ver que plantea Andrés Manuel yo a estas alturas no espero nada ojalá me equivoque porque por estar planteando siempre la posibilidad de que dijera algo ahí me andaban criticando entonces pues así está así está la vida si el líder no se pone la fila pues el pueblo se la va a tener que poner no podemos estar esperando a que el líder espabile así que vamos a ir construyendo esa fuerza abajo con la formación de comités de defensa del petróleo no esperan a que yo vaya a su lugar de origen formen los comités en defensa del petróleo articulen empiecen a tomar iniciativas empiecen a generar actividades de difusión yo les voy a mandar un documento muy fuerte que les ayude a ir convenciendo a la gente a irle dando los argumentos de la fuerza de la importancia que tiene Pemex y la importancia de salvar esta palanca de desarrollo económico para el país y que puede acabar con la pobreza de manera fundamental pues sí yo también me dice Mayajim que ya se cansó de oír el mismo discurso pero bueno yo no quiero que a mí me acusen de sectario que no estoy unitario fui al mitin sabiendo que le iba a pasar lo que pasó y así pasó voy a ir a la marcha sabiendo que lo más probable es que no pase nada pero ahí estaré a mí no me va a acusar nadie de que no estoy colaborando de que no estoy contribuyendo de que no estoy poniendo mi parte y que no estoy en una posición ni arrogante ni puritana ni de puntillosa ni nada yo ahí voy a ir y voy a ir a la marcha más como uno más ahí me sumaré alguno de los contingentes porque es evidente que a la descubierta así como no se me invitó al templete tampoco se me invitará a la descubierta de la marcha pero me da lo mismo a mí la gente me trata a toda del comité de Chapingo se supone que ya deben haberlos convocado porque se armó muy bien también ahí el comité en Chapingo voy la semana que entra a Villahermosa a Tabasco muy bien voy a ir a la Universidad de la Chontalpa en Cárdenas y luego voy a un evento importante en Villahermosa a Tabasco ya les daré los datos ahí es súper importante todo el país es súper importante pero Tabasco tiene un peso muy fuerte los prolebuses son cada vez más de bloquera la verdad es que ni hacerles caso ni hacerles caso aquel que habló mal de los Flores Magón francamente me parecía una desvergüenza el otro día fíjense estaba yo en Tulancingo un buen evento en Tulancingo con los compañeros de Morena me han invitado a Morena me han invitado al PRD al Estado de México estoy yendo con el PRD a Baja Sur y con el PRD estoy yendo con el PT a un montón de lugares aquí en Sonora viene con el PT y estaba yo ahí en Tulancingo en la plaza pública y un hombre que llegó muy decente ahí a preguntar dónde iba a ser el evento y todo que yo pensé que era simpatizante no era llegó a decir que era el verdadero buen de patras y no Santana una barbaridad el tema pero en otras cosas se expresó con mucho respeto y con mucho cuidado no compartía es obvio que iba a escucharme a conocer lo que estaba planteando y los argumentos son tan duros que no puedo decir nada en contra pues así está la vida tenemos que ir ganando a la gente buena fe aunque no compartan muchos de nuestros puntos de vista si comparten lo fundamental que es defender a Pemex y el petróleo pues por ahí nos vamos por ahí nos vamos no estemos buscando más coincidencias me parece que esto es lo fundamental no estoy afiliado a Morena y no me voy a afiliar a Morena no en este contexto no en este momento y no mientras Andrés Manuel mantenga esa posición sectaria incorrecta no incluyente que viene planteando yo estoy apoyando la lucha que Morena está haciendo en defensa del petróleo ahí vamos a coincidir todo lo que haga Andrés Manuel en defensa del petróleo yo ahí voy a estar apoyando no tengo ninguna duda de ello desde el lugar más modesto que me toque no tengo ningún problema ni de protagonismo ni de disputa ni de nada el petróleo está por encima de cualquier interés personal pero no es una lucha de un hombre de una mujer de un movimiento de un sector ni siquiera es una lucha de la izquierda es la lucha del pueblo de México como lo dije al principio aquí caben priistas de nacionalismo revolucionario caben panistas patriotas volviendo a lo del 15 es una farsa que vayan a dar el grito a la independencia cuando quieren entregar el petróleo y eso liquidaría nuestra independencia de nuestra soberanía nacional por eso es tan importante los eventos de repudio a todas las autoridades que están apoyando esta iniciativa en todos los rincones del país ahí sí es una tarea muy sencilla hombre uno va ahí entre toda la bola y ahí le grita sus verdades al alcalde al gobernador al presidente de la república comprada ¿no? comprada la presidencia que es Peña Nieto ¿no? entonces eso ¿qué esfuerzo nos implica? vamos a la verbena popular ahí estamos entre la gente y a la hora buena uno empieza ahí la rechifla o los gritos o lo que le alcance a uno ¿no? me parece que es un planteamiento muy simple es pacífico es legal es nuestro derecho es libre manifestación y no veo por qué no lo hagamos en todo el territorio nacional no fuiste a la charla ahí en la universidad entonces la verdad es que yo creo que ahí vamos ahí vamos muy bien lo que quieran la verdad es que ahí están organizando algunos una mentada colectiva la verdad es que habría que decirles unos traidores a la patria porque eso es mucho más duro que una mentada eso es verdaderamente infame que estén jugando ese papel y creo que hay que manifestárselo de todas las formas posibles es evidente que los gobernantes de todos lados están tan frágiles que van a poner sus operativos militares sus cordones policíacos revisiones de que no lleve uno cartolinas que no lleve uno mantas que no lleve uno nada es demasiado pedirle a los maestros que sigan aguantando ahí en el zócalo es que qué bonito es decirles al magisterio sigan mantengan aguanten y los demás haciéndonos bien pendejos o sea eso me parece que es incorrecto pedirle a alguien que haga la lucha que debemos hacer todos es un abuso de verdad con toda la buena fe yo sé que están planteando de buena fe el tema pero qué bonito es como el fútbol ay me debió haber metido el gol ay qué burro cómo no hizo esto o sea si he dicho desde afuera está facilito métete a hacerlo a ver si es cierto que se puede llevar a cabo de manera tan simple no nosotros tenemos que abrir más frentes de lucha hombre no es correcto que estemos dejando que el magisterio cargue con toda la protesta con toda la presión con toda la amenaza de represión con todo el linchamiento mediático y nosotros echándole porras desde acá digo se han integrado grupos de jóvenes a las marchas han estado ahí los del ESME los vivo ahorita en la televisión también haciendo cosas en favor del magisterio tuerto-chueco-derecho ahí han estado pero me parece que eso hay que ni siquiera les lleva comida entonces la verdad es que tenemos que ser mucho más solidarios y sobre todo mucho más comprometidos y no solo estarle dando ideas ahí decían ay que paren el partido México-Honduras imagínate cuando se hacían las cosas como andan se hubieran metido en eso y los hubieran linchado literal entonces tenemos que respetar la decisión si ellos de repente se repliegan porque es tácticamente correcto hacerlo para que puedan volver con mayor fuerza y con mayor acompañamiento bueno pues así está mucho han hecho la verdad mucho han hecho y es incorrecto pedirles este más de lo que han venido haciendo cuando voy a Tijuana tengo muchas ganas de ir a Tijuana pues invítenme hombre dejen de preguntarme cuando voy a a qué lugar invítenme hablen con Mónica mi hermana los que quieran realmente invitarme hablen con Mónica ella me está llevando la agenda y la fecha que con ella convengan con mucho gusto voy hoy me hablaba un camarada José Luis me va a invitar a Nayarit así es que pronto voy a ir a Nayarit ya dije que voy a estar en Tabasco voy a Irapuato Guanajuato y espero que se arme alguna cosa más el 17 Salamanca quizás ojalá se pueda articular voy el martes o el día que cae 17 creo que si es martes a Irapuato en la mañana entonces ojalá se pueda hacer en la tarde ahí les va el número de Mónica tomen papel y pluma nos va el número 55 41 7807 saludos a Tulancingo estoy muy contento allá igual a California a todos lados es teléfono de fijo no es celular 55 41 7807 ahí pueden hablar con ella y proponerle la fecha ahí con ella ven todo lo que hay que hacer me está me dicen cómo me muevo pues la gente me está apoyando o sea si me invita el PT pues paga el PT mi desplazamiento si me invita Morena paga Morena mi desplazamiento si me invita el PRD paga el PRD mi desplazamiento entonces pues la gente está ahí apoyando ya les di el teléfono con las lo acabo de dar póngase vivos no se me apeñen no se me apeñen compañeros ahí está la Roma se llama ya puso el teléfono es de casa es un teléfono fijo che Rubén si tú me has invitado hombre has hablado con Mónica ahí está Sargen ya también está repitiendo el teléfono todos los que me quieran no ya no repito nada ahí está ya búsquenlo ahí y ahí están los datos para que puedan hablar con ella este y podernos ahí coordinar no tienen no el teléfono tiene ubica los teléfonos de donde llama entonces para que cualquiera que se quiera pasar de listo ahí también le ajustamos las tuercas no crean los trolebuses que pueden andar haciendo este no no voy mañana a la Universidad Autónoma de Nuevo León la gente que me invitó no era seria de última hora aquí nosotros haciendo malabares para sacar un boleto de Hormucillo a Monterrey y a la mera hora me salen con que no se hace la plática no tienen vergüenza porque me pastillan una fecha que le pude haber dado a otros compañeros que me están pidiendo ir y este por un lado está bien porque me permite descansar entre comillas si ayer 40 años del asesinato de Salvador Allente del golpe de estado entonces me permite descansar pero no es el tema o sea no la friegan en haber suspendido así de última hora mi visita cuando en teoría todo estaba programado para ello entonces ojalá un grupo serio en la Autónoma de Nuevo León a la cual no he ido retome el tema porque me gustaría mucho estar en esa universidad si se oye ruido porque estoy en un lugar estoy en el lobby del hotel no me quise quedar en mi cuarto quizás debía haberme quedado allá hubiera sido mejor pero bueno pues me bajé y ya estoy aquí y ya nos aguantamos como están están gente cenando están aquí atendiendo está la pinche televisión prendida o sea si yo mismo tengo que hacer un esfuerzo de concentración porque hay demasiado movimiento en el lugar en que me encuentro no Marta Angélica hace rato que está trabajando en otra cosa pues yo no le puedo pagar entonces como tiene el vicio pequeño burgués de comer tres veces al día y pues tenía que agarrar algún trabajo si hay que mantener una posición Raimundo Cárdenas como estás cabrón camarada te mando un abrazo me da gusto saber de ti si claro que hay que poseer una posición contra el sectarismo porque porque nos está haciendo mucho daño mano hoy que fue el grupo este de muchachos de muy buena fe pero con un discurso sectario los partidos no sirven son todos entrevistas sirven al sistema no espérate les dije acaban de matar a los diputados del PRM piensen que los partidos no sirven no la chinguen o sea hay de todo en todos lados hay gente muy valiosa en Morena muy muy valiosa claro en el PRD por supuesto en el PT pero sin duda en el Movimiento Ciudadano los priistas de nacionalismo revolucionario hay priistas que no están compartiendo lo que están este defendiendo esas posiciones me distrajo ahí una provocación los panistas patriotas claro que hay panistas patriotas la otra vez se me acercó en Puebla un cuate me dijo yo soy panista me da vergüenza la verdad pero si soy panista y si soy patriota yo voy a apoyar esto entonces yo francamente creo que va a haber de todo va a haber de todo este Colima si hay un montón de profesores que son diputados federales no sé si hasta senadores algunos y que están votando en contra del magisterio son verdaderamente terribles buena relación con Paco Ignacio Taibo que creo que hoy estaba creo que hoy si hoy estaba en Guanajuato justo en la universidad de Guanajuato fue para allá yo espero que le haya ido muy bien a mí me fue muy bien el lunes de verdad espero que le haya ido muy muy bien a Paco Ignacio Taibo que tiene también mucho pegue con los jóvenes y que ha estado pues haciendo su tarea también incansable todos los hombres todos los querétaro todos los estados están votando en contra del pueblo por eso hay que repudiarlos por eso hay que plantearles un reclamo de me gustó la conferencia de Paco sí Paco Néstor es muy bueno es muy simpático es muy carismático es este muy este dicharachero muy es muy desparpajado lo digo en buen sentido y le llega a la gente sabe como sobre todo a los jóvenes este en Yucatán que encarcelaron por no dar clases ¿cómo va a ser? hombre eso es totalmente ilegal hay que pasarnos bien el dato para pues denunciar el tema ¿no? este mañana en Celal ya va a estar me imagino que el propio este Paco Ignacio porque me dicen que mañana en Salvatierra supongo que eso ha de ser yo voy a ir a Irapuato al campus de la Universidad de Guanajuato en Irapuato el martes 17 en la mañana este no yo no puedo asesorar a Andrés Manuel el de Azar Manuel no se deja asesorar por nadie además no es un problema de asesorar es bastante listo y está muy claro y me parece que debe aplicarse no hay este discusión en el ¿no? ¿qué opina el libro donde figura como presidente no sé cuál es ese libro este pues así está así está el asunto fíjense que sí me está costando trabajo concentrarme aquí con tanto desorden a Campecha hay que ir hermano me dijeron que quería el gobernador reprimir no sé si al final lo hizo espero que no al magisterio que estaba protestando yo creo sí fueron de Oaxaca efectivamente Oaxaca son bravos para la lucha tienen personajes extraordinarios los flores Magón bueno Porfirio Díaz era oaxaqueño tuvo momentos muy muy buenos fue un héroe extraordinario en la lucha contra la intervención francesa su primer periodo Ignacio Altamirano tiene un libro sobre un análisis de 1821 a 1982 y habla muy bien de Porfirio Díaz en su primer periodo luego pues ya se murió ya no le tocó ver las barbaridades que hizo Porfirio Díaz después cuando Altamirano escribe ese libro estaba el compadre de Porfirio Díaz Manuel González en la presidencia de la república este entonces Juárez es Oaxaca que noté un montón son gente muy firme muy brava de mucha capacidad de mucha capacidad de trabajo y de mucha actividad sobre la reforma hacendaria ya la recibí he andado muy atareado no he podido revisarla me decía Jaime Cárdenas con el que platiqué que como no pudieron meterlo del IVA alimentos y medicinas y aumentar el IVA de 16 a 21% le meten un golpazo a la llamada clase media que no es clase media pero así la denominan los sectores medios de la población sobre ellos se van a ellos les cargan lo de los impuestos a ellos les pasan la factura fíjense lo que es Peña Nieto apuñalando a los que lo apoyaron a la clase media o sectores medios a ellos les pegó la reforma hacendaria al magisterio que operó en buena medida con el Vester en su favor una cosa verdaderamente terrible es un trajo al suelo de lo peor Enrique Peña Sobre el documento para convencer a las personas se los haré llegar mañana lo voy a trabajar y yo espero subirlo mañana mismo el sábado más tardar a las redes para que ustedes lo empiecen a utilizar en todas las discusiones en todas las reuniones en todos los encuentros y que pueda ser un instrumento de difusión de convencimiento de orientación de datos duros porque son datos muy fuertes los que traemos hoy fue una entrevista en la radio sonora la radio oficial que es del pueblo de sonora pero hay quien piensa que es del gobierno y el locutor empezó bravo y cuando empezó a ver los datos dijo ah caray yo tengo que reconocer que Gerardo trae preparado el tema que trae datos muy serios muy consistentes información muy sólida con eso nadie les gana un debate es información oficial de Pemex información oficial de Fortune de las calificadoras extranjeras de la comparación con las otras petroleras del mundo de los niveles de rendimiento real de petróleos mexicanos de los números sólidos y puntuales no, no los datos son verdaderamente demoledores la verdad va a ser un documento ciertamente muy fuerte entre un presunto buceador del PRI es que me están informando de que fue lo del zafarrancho que pusieron ahí en la cámara de diputados entonces vamos a ir dando estos elementos que pueden ser de muchísima utilidad un PRI contra un panista pero eso como como no estaba yo entonces si eso no van a ser gran escándalo sobre el tema no, a mí sí que nunca hice ningún acto de violencia no me bajaban de bestia peluda forrada de lo mismo este ahí los trollibuses fíjense qué tan desesperados estarán que ya son puros insultos niñerías boberías ustedes revisan lo que ahí van planteando son no, no, no para no hacerles caso ya están muertos y enterrados políticamente hablando su nivel es de ay sí, ay sí te saco la lengua porque eres este de izquierdoso chusma chusma como el Kiko del Chavo del Ocho para que vean que yo también veía televisión cuando era niño entonces así chusma chusma me dice no, no ya la verdad es que están este de pena ajena de compadecerlos frente a el nivel tan elemental de sus planteamientos mientras nosotros estamos dando datos cifras argumentos conocimiento histórico testimonios de los atropellos este comparaciones con las otras petroleras desmantelando las mentiras del gobierno federal y con este que está haciendo cada vez más un instrumento muy poderoso para llegar a la gente para este darle información para convencerlo de lo que estamos haciendo yo quiero Alfredo Jalif es muy bueno es muy bueno es un tipo a mí me parece muy muy sólido muy muy serio no este pues cuando ya les dije que no me digan cuando vienes a Guadalajara cuando vienes a Guadalajara cuando vienes a tal lado hablen con Mónica mi hermana preparen la visita háganlo bien métanle como aquí en Sonora yo les pido ese esquema como en Sonora como en Puebla que lo he hecho muy bien el PT por ejemplo también en lo posible Morena lo buscó entrevistas en radio entrevistas en televisión si se puede local este la charla en la tarde o la charla en la mañana si es en espacios universitarios pero también combinado con medios de comunicación me parece que es la manera este más adecuada de llegar a muy diversos públicos porque hay gente que no va a ir a la charla pero escucha una radio escucha otra escucha algún programa de televisión local y le llegas a muchísima gente es mucho más sintética la información pero es muy sólido lo que estamos manejando y en las reuniones pues es extraordinaria la respuesta la calidez el cariño el apoyo la solidaridad francamente es muy muy bueno y yo estoy muy motivado estoy muy contento cada día digo ay caray pues ahí voy otra vez y al ver la respuesta de la gente al ver el respaldo al ver la participación pues me motiva mucho me da mayor energía y voy este pues haciendo mi tarea como la ha venido realizando buscando más argumentos buscando más conocimiento echando mano de información nueva que va generándose ¿no? si hombre eso fíjate que alguien me comentó es que me dice por ahí alguien de lo del mundial de fútbol es una pena que la gente se indigne con razón del rendimiento de la selección de fútbol y como quieren que haya un buen rendimiento si hay una pésima organización del país que se refleja en el fútbol nacional por supuesto cuando un atleta sale adelante es por su propio mérito contra toda la estructura burocrática que en vez de ayudarle le hace la actividad imposible entonces es muy difícil así es verdaderamente duro y alguien me decía van a tener las televisivas tantos millones de dólares en pérdidas porque no va México al mundial las pérdidas deberían ser porque no viéramos la televisión porque no viéramos Televisa que he estado insistiendo en ello que dificultad tan grande es que la gente no vea Televisa hombre si es una medida sencillísima y eso si les haría perder miles de millones de dólares a las televisoras y una bola que ahí se anuncian ¿por qué no lo hacemos? en vez de estar apostando a que sea la derrota de la selección las dificultades que tienen para lograr algo como su calificación ¿por qué no lo hacemos? conscientemente ¿por qué no en vez de que sea producto de un accidente de un pésimo resultado de una dificultad sea producto de nuestra conciencia y de nuestra actividad puntual? ¿por qué no los comités de defensa empiecen a convencer a la gente que no vea Televisa? hombre eso les hace un daño bárbaro y no el que a ver si la selección esté calificada o no para que pierdan miles de millones de dólares eso no tiene ningún sentido ¿no? miren estamos a 12 minutos de terminar y yo veo muy buena asistencia a pesar de que cambiamos el día de que hay un ruido del demonio infernal aquí de que de todas las dificultades que ya no volveré a ser en un lobby como este no hombre ¿cómo le voy a proponer a Andrés Manuel el paro? si ni siquiera hay comunicación con Andrés Manuel hombre pero claro que sabe mi propuesta ni modo que no le llegue ni modo que no se la digan ni modo que no le comuniquen o sea es evidente que sabe lo que estoy haciendo y es evidente que sabe lo que estoy impulsando y es evidente que él no ha decidido tomar una decisión de fondo ¿cómo vamos y que en 15 días regresemos? eso es posponer una decisión que no se puede estar posponiendo no se debe estar posponiendo tan se puede que se pospuso pero no se debe estar posponiendo entonces yo no tengo pues puedo hablar con Ingeniero Cárdenas espero que nos reciba y con Andrés Manuel y le pido la reunión pues no nos la va a dar hombre está totalmente este lamentablemente está en una posición sectaria entonces yo no voy a estarle rogando yo voy a las convocatorias que hace públicas estoy apoyando las movilizaciones que ha planteado la de este domingo y la de este domingo en 8 pero no voy a estarle rogando una reunión a la que no tienen interés ni voluntad me parece que sería un error tampoco se trata de eso pero ustedes pueden hacerse la llegada el domingo 15 pueden ir a las asambleas de Morena y lograr convencer a los comités de Morena que propongan la desobediencia civil absoluta a la dirección de Morena y entonces ahí Andrés Manuel pues tiene que este valorarlo tiene que revisarlo con seriedad no puede estar no haciendo caso de la opinión de la base de su propio movimiento de su partido porque lo ha reducido a un partido entonces este pues tiene que considerarlo no es de que yo hable con él y que yo no, claro que no se ha vendido Andrés Manuel lo que pasa es que está pues calculando está calculando está preocupado por las mañas que el PRI tiene de meter provocaciones de generar violencia de reprimir de buscar desprestigiar al movimiento pero esas preocupaciones tiene que hacerse cargo de ellas y superarlas y actuar con la determinación y la firmeza necesaria no puedes paralizarte por ese tipo de riesgos que están ahí presentes miren ya lo comentaba el otro día pero me decía Fernanda Campa mi amiguísima del riesgo de una guerra civil hoy lo planteó un hombre aquí en la Universidad de Sonora con mucha seredad planteó el camino de las armas no me parece una bravoponería de él me parece que este que hizo un análisis serio y planteó el riesgo de una guerra civil si existe ese riesgo la verdad es que si existe ese riesgo y la manera de evitarlo es que desarrolláramos la desobediencia civil absoluta que el pueblo se pusiera en movimiento que afrontara esta polarización y lograr ir convenciendo cada vez a sectores mayoritarios de la gente de buscar una salida de esta naturaleza que es un ejercicio poderosísimo de los derechos de la gente entonces ya sé que no lo dijo por mí hombre yo sé que es un insidia del universal pero yo estoy planteando el riesgo de una guerra civil que efectivamente comparto Fernanda Campa me lo decía yo era este hombre aquí en la Universidad de Sonora lo planteaba y creo que tienen razón de que ese riesgo existe vean como han estado pidiendo que repriman a los profesores casi que los maten en una posición racista clasista de un sector muy furibundo de la sociedad y que muchos son pobres inclusive pero que han sido lavado el cerebro por las cosas de la televisión que es verdaderamente infame entonces el riesgo de que de repente el país se polarice más y entre en una dinámica de esa naturaleza terriblemente dolorosa pues tenemos que evitarlo y la manera de evitarlo es asumiendo nuestra responsabilidad convenciendo articulando dejando la desidia y la apatía porque si no después el tema va a ser mucho más duro mucho más peligroso mucho más doloroso entonces si tenemos que hacer un esfuerzo los profesores Magón se la pasan aquí si ustedes leyeran este libro planteando el riesgo de la revolución el riesgo de que se vaya por la vía violenta el pueblo de que acabe estallando y que se genere una situación durísima y plantean una serie de medidas que podrían hacerse para que eso no suceda y no les hace caso ninguno de los responsables y pues acaba sucediendo lo que ellos alertaban que iba a suceder que fue el proceso revolucionario en 1910 yo esperaría que no caigamos en una situación de ese tipo está acto Brasil ha estado haciendo manifestaciones muy importantes están las cosas bien peligrosas y debe ser la participación la organización y la lucha de la gente por cierto hablando de Brasil hace rato les di reenvío a un artículo de la jornada a una entrevista a un exfuncionario de Petrobras donde dice que fue un error abrirse a las transnacionales y que Brasil está recuperando Petrobras tratando de hacerlo 100% del pueblo de Brasil y del estado brasileño entonces hombre que voy a debatir yo con Andrés Manuel y él conmigo no es el caso como se llama el libro Los problemas magones es un libro muy difícil de conseguir porque es un libro de los 50 que se llama batalla a la dictadura Ricardo y Jesús Flores Magón es una selección que hizo Martín Luis Guzmán es una edición del 67 edición de 1967 pero el libro es originalmente creo que de los 50 bueno es de principios del año del 67 es una edición no la primera edición es de 1948 si yo sabía que era de los 50 es una colección extraordinaria que se llama el liberalismo mexicano en pensamiento de acción aquí está el de Altamirano aquí hay una en pos de la democracia creo que se llama el del negromante está un libro del negromante en esta colección están de Zavala de José María Luis Mora están una bola de libros bien interesantes que yo ahí voy a ir leyendo poco a poco es una colección yo creo que ser como de 30 libros yo debo tener como 20 de los 30 no la tengo completa el otro es Silvano Garay del PT se llevó un número grande que tenía yo ahí como 10 de estos libros es una buena inversión porque además yo los estoy vendiendo relativamente baratos muy difíciles de conseguir muy muy difíciles de conseguir no no voy a vender el libro de Onfray de Tratado de Teología pero lo puedes conseguir en la Gandhi ahí lo hay en edición de bolsillo hombre es este yo ahí lo vi el de Tratado de Teología que vale la pena no no sé si los creanistas dejarán el poder por la buena o no pero creo que si el pueblo hace la de su de veras o sea dicen a ver hablan de la violencia si no son capaces de ir a protestar en apoyo al magisterio hombre si no son capaces de parar un día porque tienen miedo a que los corran de trabajo van a tomar las armas para transformar el país seamos serios o sea ya dejemos los desahogos dejemos el Twitter que revolucionario soy dejemos el mensajito en Facebook y pongámonos a trabajar en serio hagamos los comités en defensa del petróleo y tratemos de convencer de la desobediencia civil o hagamos protestas en la calle o tomemos iniciativas de ir a protestar a las casas de gobierno a los palacios de gobierno a los senadores y diputados que están votando en contra del pueblo arrimémosles el caballo hagamos cosas enérgicas pero dejemos de estar planteando ahí sus bravuconerías de que va a ser por la violencia y no hacemos nada en ningún sentido como lo dije hoy y se lo digo a todo el mundo el que plantee una vía armada adelante muéstranos el camino yo no estoy de acuerdo de irnos por ahí pero tampoco voy a descalificar ninguna forma de lucha será el pueblo el que decida el camino será el pueblo el que decida la manera y yo estaré con el pueblo de la forma en que se vaya a decidir el camino así que yo de veras creo Gandhi logró la independencia de su país sin soltar un solo tiro Mandela logró liberarse de un estado racista brutal sin soltar un solo tiro claro él se aventó 30 años en la cárcel su estenacidad y no medias tintas Martin Luther King logró sin soltar un solo tiro los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos a él le costó la vida ciertamente entonces este pues aquí tendremos que hacer lo que tengamos que hacer yo apuesto a la vía de la desobediencia civil absoluta actuar con energía actuar con firmeza actuar con determinación ejercer nuestros derechos y dejar los desahogos y ponernos a trabajar en serio en lo que estamos proponiendo lo que esté planteando cualquiera póngase a trabajar en serio para hacerlo este ven nomás estos ahí los trolebuses no dicen unas barbaridades de los personajes que estoy nombrando ni caso a hacer la verdad es que este vi varias caras asustadas en Hermosillo yo creo que estaban más bien impactados de lo que yo estaba diciendo no vieron que yo estoy estoy muy echado para adelante estoy muy echado para adelante entonces este no me va a detener no me va a detener la verdad este mira el chat pidiendo que ojalá me cueste a mí la vida de la liberación de México el que otro pide por si aboga viejito el que otro pide por si aboga vámonos para adelante vámonos para adelante yo no sé por qué me odian tanto los trolebuses como este viejito este frustrado porque yo no les hago nada más que exhibir su cobardía no les hago nada más pero pido para ellos vivienda, salud, educación libertades mejores condiciones de vida para el pueblo y que merece la muerte es un acto de cobardía porque no es capaz de decirmelo de frente sabe dónde estoy dónde me muevo dónde hago las cosas son típecos la verdad es que no vale la pena yo de todos modos me tendré que morir espero que falte mucho para eso espero que pueda disfrutar de la vida como la disfruto muchos, muchos años más espero ver consumada la liberación de nuestro país y yo voy a empeñar todo mi esfuerzo en ese sentido no me espanta no me espanta las burlas no me espanta las amenazas no me espanta la muerte no me espanta nadie voy a comprometerme cada vez más con este sueño de transformación del país porque como consta trabajo con mucha firmeza y con mucha determinación y con mucha consistencia la verdad se ha dicho iba a ir a Monterrey mañana pero se canceló estoy esperando ya les dije que no me pregunten cuando voy a un lugar si me organizan me visita y yo voy con mucho gusto ya di el teléfono de Mónica para que le llamen este vámonos para adelante vámonos para adelante queda un minuto quiero agradecerles muchísimo la verdad es que ahorita llega José Aro el retidor hay un par de compañeros aquí de Sonora que vinieron también a apuntarse a la cena este que vamos a ir no ha comido el retidor pobre hermano la verdad yo si comí comí muy bien comí una caguamanta o lo que es el guisado tradicional de la caguama pero hecho con mantarraya la mantarraya si la puedo comer este muy rico la verdad ahí en donde comí comí en ya ni me acuerdo en el corral comí efectivamente se come muy bien hay andaba Federico Arreola por acá que se fue al farallón pero hay quien me dice que el corral es mucho mejor sea lo que sea me han tratado muy bien aquí en el morcillo me voy a cenar pollito yo creo que horror no puedo comer carne en Sonora y no comer carne es el colmo pero bueno así está la vida eso me pasa por andarme pasando el listo con el ácido úrico ni modo ahora cuidarse hay que estar bien hay que estar sano hay que estar completo para esta lucha muy dura que tenemos encima 15 11 de la mañana monumento a la revolución por allá nos vemos ánimo hará un pronunciamiento importante el sábado en Xilotepec me acuerdo si a las 4 o las 5 de la tarde investiguen en la plaza principal en la noche nos vemos ahí en el Zócalo de la Ciudad de México les toque ahí por ahí voy a andar y 17 en Irapuato a las 10 de la mañana y después les doy los datos de que voy a estar en Tabasco la próxima semana entonces muchas gracias también el que me desea larga vida el que por otro pide por si aboga muchas gracias todo lo que me desean que la vida se los multiplique muchísimas gracias a todos les mando un abrazo que descansen ayosito voy a guardar esto para que lo puedan ver los que no porque mienten porque es una riqueza muy importante que debe estar al servicio del pueblo con Pemex y el petróleo no debería haber un mexicano con hambre en México uno solo no debería haber un muchacho que no tuviera acceso a la universidad uno solo no debería haber gente sin casa en este país ni uno solo ni uno no tienen vergüenza son unos saqueadores y unos miserables esta riqueza es nuestra y la tenemos que poner al servicio del pueblo como lo hizo el general Lázaro Cárdenas que poner